Hoy va a ser el tercer día, el tercer lunes del mes que empezamos a hacer viandas. La primera vez se notaron 50 personas, la segunda vez se notaron ya 65 y ahora ya llegamos a 100. Se sumaron más gente a buscar sus viandas. ¿Qué están haciendo el día de hoy? Hoy por ejemplo decimos vamos a hacer polenta con tuco, con unas salchichitas. ¿Por qué han tomado esta decisión de empezar a hacer las joyas populares? Y porque ya no hay laburo, no hay trabajo, no hay nada y los vecinos, hay mucha demanda de los vecinos que tienen muchos nenes y muchas necesidades. Y entonces decidimos hacer estas viandas porque había un poco de mercadería en el merendero, en el fondo, que los traen donaciones para que no se venza. Entonces por lo menos decidimos hacer viandas una vez a la semana para la gente. Avisamos en el grupo del barrio, entonces yo tengo un cuaderno y se anota la cantidad de gente que pueda venir a buscar. Más de 100 no podemos porque no llegamos. Y también se sumó en el barrio Nueva Vida que también se cocinan los viernes. Acá los cocinamos nosotros los lunes y los viernes se cocinan en Nueva Vida. Vamos a dar las viandas que se pueda dar porque a veces se suma gente que no está anotada y lamentablemente le tenemos que decir que no. Porque vos fíjate que cada vecino son 5, 6, 7, 8. Son 6, 7 nenes más ellos de familia por familia. También abuelitos que también están solitos que ellos también se acercan a buscar las viandas. Bueno, ¿cómo pueden hacer la comunidad en este momento que está escuchando a través de Radio Encuentro y en TV para poder cooperar con estas acciones? Ahora yo me gustaría pedir una garrafa porque no tenemos, porque la cocina, ustedes ven esa cocina, es chiquita para poner esa olla grande. Y necesitamos otra garrafa para el mechero para poder ir cocinando todas las cosas a la vez y que esté horario la comida. Entramos a las 9 y para las 12 menos cuarto nosotros queremos entregar las viandas para que los nenes ya vayan conmigo a la escuela. Y necesitaríamos una garrafa, una o dos garrafas vacías y alguien los puede donar y traer donaciones, todo, mercadería, carne, queso, harina, lo que sea. Lo que sea, sea bienvenido, que esas cosas que llegan acá se van a tres lados. Se va Viento de Libertad, se va a este merendero y al merendero Nueva Vida.